Ahí esta va eh ¿Cuánto es? 9.099 más 1 Apá, 9.099 9.099 ¿Cuánto es? 9.099 más 1 9.791 9.099 9.099 9.099 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 9.099 más 1 9.791 ¿Que no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 9.099 más 1 ¡Ay pa la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cuánto es? 9.099 más 1 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!